Hoy es día 6 de marzo del año 2009. Estamos en Río Grande, Zacatecas, específicamente en el área de Agostadero del Ejido Río Grande. Aquí estamos observando una área donde se hicieron obras de rehabilitación de pastizales en el año 2002. Ese año 2002 se sembró Zacate Bufel y se sembró Zacate Banderilla. Además, se hicieron trasplantes de nopal rastrero. Esta es un área que ya tiene 9 años que se hizo ese mejoramiento. Al parecer el compromiso era de que permaneciera 5 años excluida el apacentamiento, los cuales ya pasaron, porque ahorita estamos hablando de 7 años. Quiere decir que ya esta área probablemente tiene 2 años donde ha estado el ganado apacentando. Aquí tenemos la prueba. Aquí hay heces. Se ve que esta área ya está siendo utilizada por ganado. Sin embargo, vemos con beneplácito que los resultados todavía son muy positivos. Aquí vemos este Zacate Bufel. Es un Zacate, son líneas sobresalientes que el INIFAP Zacatecas estuvo trabajando por más de 20 años. Posteriormente fueron puestas a disposición de los productores en una mezcla de diferentes pastos. Aquí vemos la altura del pasto. Lo vemos, el Zacate Bufel está entre el área de esta planta que se llama guamis o gobernadora, la rea tridentata. Aquí estamos observando también esta planta que está muy bien, muy frondosa, está muy vigorosa. Aquí podemos ver rebrotes verdes de este Zacate. Básicamente la forma en que se sembró este Zacate fue mediante un paso de 8 en el cual se bajaron los arados o los cinceles. Se dio una vuelta de ida, el arado de 3 puntos y una vuelta de venida. Atrás del arado, atrás del bulldozer, iban personas tirando la semilla del Bufel. Básicamente fue lo que se hizo, no se tapó la semilla ni nada. Ya cuando llovió, se estableció perfectamente el Bufel. Aquí estamos observando una parte donde se hizo la siembra del Bufel en un área en franjas aproximadamente de 6 metros. Vámonos a un poquito arriba, donde no se sembró el Zacate, donde no se hizo el mejoramiento. Básicamente estamos observando el suelo desnudo. Lo que quiere decir que si no se hubiera hecho este trabajo, así estaría toda esta área. Este trabajo se hizo en curvas a nivel, en una superficie de 1.250 hectáreas. Vean, donde no se hizo la siembra, esta área sin embargo sirve como agua de captación. Está captando el agua, el agua escurre, se viene hacia esta parte y aquí es donde el Zacate recibe esta agua. Posteriormente más abajo, se levantó con una escrepa, se levantó este bordo que vemos aquí al fondo. Sobre el talud de este bordo, se sembraron también materiales sobresalientes de Zacate Banderilla. Básicamente aquí se trajeron tres materiales sobresalientes. La variedad Premier, la variedad Chihuahua 75 y también se trajo un material denominado INEA o INIFAB 207. Aquí lo podemos ver, aquí todo este material se trajo revuelto. Aquí podemos ver estas plantas también de nopal, ya muy bien, con mucho vigor. Aquí vemos plantas nuevas de Zacate Bufel. Aquí vemos una planta, aquí no se sembró el Zacate Bufel en aquellos años, el 2002. Aquí básicamente estas son plantas jóvenes. Aquí también podemos estar viendo plantas jóvenes de Zacate Banderilla. Aquí también vemos otras plantas verdes. Y toda esta área se hizo en conjunto el Distrito de Cerro Rural de Río Grande, junto con la gente del INIFAB y junto con los ejidatarios. Aquí los ejidatarios participaron activamente en este tipo de prácticas de rehabilitación. Aquí estamos viendo el área de captación, donde no se sembró Zacate, donde no se movió suelo en ese tiempo. Y vamos a entrar de nueva cuenta a otra franja, donde ya sí se sembró el Zacate Bufel de esas líneas sobresalientes. Aquí estamos viendo otra vez, aquí es donde se acumula el agua en tiempo de lluvias. Aquí estamos viendo incluso Zacate, Zacate muerto del Zacate Banderilla. Esto básicamente no debió de haber sucedido, lo que quiere decir que este Zacate debió de haberse sido utilizado a los 2, 3 años. O sea, no debió de dejarse descansar tanto tiempo esta área. Recordemos que el pasto es para la vaca y la vaca para el pasto. En este caso aquí vemos una planta de Zacate Banderilla muy verde y arriba con Zacate seco. Aquí la sugerencia sería, de nueva cuenta, que se aplicaran las leyes del pastoreo racional de Guazán, las cuales dicen que hay que dejar que la planta crezca lo suficiente para que pueda ser pastoreada por el ganado. Pero otra de las leyes del pastoreo racional es que dice que una planta que es pastoreada el primer día, como sería por ejemplo en este caso en esta planta, si esta planta es pastoreada y es cortada, hay que retirar el ganado de esta área para que esta misma planta se recupere de nueva cuenta. Entonces, aquí en esta área es probable que haga falta que se aplique un plan de apacentamiento adecuado. Sin embargo, como podemos observar, es una área que está muy bien, está empastada. Aquí vemos el Zacate Banderilla, como está saliendo en el talud de estos bordos. Aquí vemos plántulas nuevas. La presencia de plántulas nuevas nos indica que no ha recibido cargas animales muy pesadas. Entonces, aquí vemos otra parte donde años después se sembró Zacate Bufel y vemos aquí el Zacate Bufel rebrotando. Vamos a volver a ver esta otra área donde no se hizo ningún movimiento de suelo, donde no se sembró Zacate. Después de cinco años de descanso, estos terrenos estaban tan compactados que aún después de cinco años de haber sido descansados, aquí en esta parte no hay mucha presencia de gramíneas. Hay bastante suelo desnudo. Aquí están estos arbustos. En cambio, bajo las islas de fertilidad, por ejemplo, de estos arbustos de esta gobernadora, sí podemos ver hierbas. Recordemos que el año pasado, el 2008, fue un año bastante llovedor. Llovedor, hubo arriba del 30% de la precipitación promedio, como fue también el año 2002 cuando se logró hacer la siembra de estos Zacates. Ese año el Zacate se estableció también debido a que fue un año muy llovedor. Entonces, quiere decir que las siembras de Zacates no pueden ser en todos los años. Hay años en que la lluvia está abajo del promedio. Esos años no deben sembrarse los pastos. Entonces, hay que estar al pendiente de cuándo son los años más llovedores. Cuando se tenga información por parte del INIFAP, otras dependencias a nivel nacional e internacional, en que los años van a ser buenos, que van a llover arriba del promedio. Entonces, es cuando hay que motivar que en estas áreas donde en promedio llueven 350 milímetros al año, máximo 400, sean resembradas con pastos sobresalientes como es en este caso. Aquí estamos viendo una tercera franja, donde básicamente tenemos una excelente cobertura de Zacate Bufel. Aquí estamos viendo algunas bostas de ganado. Estas son bostas probablemente de máximo un mes. Estas son bostas ya de seis meses o más que tienen sobre el terreno. Aquí estamos viendo el rebrote de este mezquite. Este mezquite ya está dando aquí sus flores. Estas flores son jardines.